Ay, mire, cómo quedó, espectacular, mire, como una sirena. Pero, 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 Eva, esas medias y con tenis, por favor, esto no es un circo. Isabela, necesito que usted y yo hablemos inmediatamente, de una vez por todas, ¿me entiende? Mire, yo quiero que usted nos dé su permiso y su bendición para casarnos en paz. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Me alegra mucho, pero con una condición, que yo me venga a venir a vivir con ustedes. En los tacones de Eva, solo por el canal RCN Novelas.